Hola amigos, yo soy Almendra. ¿Quieren aprender algo con las plantas? Yo hoy día les voy a enseñar. Amigos, les cuento un secreto. Podemos cultivar plantas en agua. La técnica se llama hidroponía. Hidro, que es agua. Y onus, que es trabajo. Acá tenemos nuestro sistema hidropónico casero. Aquí tenemos nuestra solución multistriba, donde se alimentan las plantas. Si se dan cuenta, amigos, no se necesita suelo para cultivar plantas. Acá tenemos nuestras tres soluciones para alimentar a las plantas. Amigos, síganos para seguir aprendiendo cómo cultivar plantas en agua. Chau, síganos.